Bienvenidos a Mega Blender 3D, a un nuevo vídeo. Estoy hasta la nariz, os lo digo desde ya. Ya es la tercera vez que intento grabar este vídeo y por H por B se me borra. ¿Qué se le va a hacer? ¿Tenéis vosotros la culpa? Seguramente sí, pero aún no he descubierto el porqué. Entonces vamos a empezar con el vídeo porque si no me voy a cabrear y malo, ¿eh? Así que bueno, aquí tenéis el puñetero guén de la nariz. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos herramientas. ¿Cuáles? Pues yo que sé, una llave inglesa, un destornillador, un martillo, no lo veis. Es que parece hiciago. A ver, vamos a ver qué pone aquí. Anda, herramienta de selección. Ese será la llave inglesa. Y esto, herramienta de texto. Muy bien, si aparece aquí un cuadradito que nos dice lo que es cada cosa. Ya está, ya he terminado el vídeo. Ya con eso yo creo que podéis ser maestros en este programa. Bueno, vamos a continuar un poco más. ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues tenemos lo que se llaman opciones de las herramientas. Si yo selecciono una herramienta, tendré un menú. Si selecciono otra, tendré otro. Fácil, ¿eh? Ya está. ¿Qué tengo aquí? Lo que llamamos empotrable. Estos son paneles laterales. ¿Vale? Esto es empotrable. Fijaros. Son cositas que puedo empotrar y puedo sacar. Y esto lo puedo sacar. ¡Tachán! Y se supone que si lo pongo aquí, si pincho aquí, se supone que debería poder meterlo. ¿Por qué no puedo? Pues vete y busca. ¿Vale? Cuando eso pasa, da un poquito de rabia. ¿Vale? Normalmente suele pasar cuando tienen la cámara puesta. Es algo extraño que vi en un vídeo, pero lo comentaron. Muchas veces el hecho de sacar un panel o de meterlo, se hace sin ningún problema. Pero cuando estás grabando un vídeo, parece ser que los autores de GIMP metieron algún tipo de puerta trasera o algún tipo de trampa que se activa cuando estás grabando un vídeo y esto no funciona. Pero probadlo. ¿Vale? Si pinchamos directamente aquí, me lo debe de colocar. Si no lo coloca, es porque no quieren que se grabe eso. ¿Vale? De todas maneras, aquí puedo añadir pestañas y puedo añadir la pestaña que se me había ido. Y si tengo suerte, pues no tengo suerte. La puedo cambiar de sitio que también se puede hacer cuando no está grabando. ¿Vale? Bueno. Cosas que ocurren. Cosas del directo, chicos. Esto es así. Y aquí abajo, pues tengo otras pestañitas donde tengo aquí diferentes patrones, por decirlo de alguna manera, pinceles, eso. Mira. He guardado esto como un pincel. ¡Qué guapo! Luego lo vemos. Aquí tenemos patrones y aquí tenemos degradados. ¿Vale? Bueno. Y ya ha visto todo esto. ¿Qué más queréis? Esto es el área de trabajo. Esto es menú. Y este es el menú superior. Que es el que vamos a ver ahora. Vamos a intentar que el vídeo no sea muy largo, pero a mí se me alargan las cosas. Cos nuevo. Creo algo nuevo. Aquí, ¿qué tengo? Pues lo que tengo va a ser el tamaño de la imagen. Pero aparte del tamaño va a ser la resolución de la imagen. Mientras más resolución tenga, más podré ampliar la imagen sin que se pixele. ¿Lo habéis entendido? Si no, búscalo en el diccionario. Opciones avanzadas. Pues da la resolución en el eje X y la resolución en el eje Y. Fijaros aquí la diferencia. Normalmente nosotros hablamos de tamaño y de resolución. Como la misma cosa cuando estamos en la pantalla de un ordenador. En una imagen no es lo mismo. Por un lado tienes la anchura, la altura, que es lo grande que es la imagen y por otro lado la resolución que coge. Normalmente la resolución a lo largo del eje X y del eje Y es la misma. ¿Veis esta cadenita? Si yo cambio aquí me cambia abajo. Si le doy aquí para romper la cadenita puedo meterle más resolución a un eje que al otro. ¿Vale? Y esta resolución está medida en píxeles ¿Vale? Y en hinchas. Yo voy a querer píxeles milímetro. ¿Vale? Pues bueno, pues si le cambio píxeles milímetro me cambia. La... píxeles milímetro píxeles milímetro píxeles milímetro píxeles milímetro pues en función de lo que yo quiera me va a ir cambiando. Espacio de color RGB o escala de grises según lo que yo quiera. ¿Vale? RGB es Red, Green, Blue ¿Vale? Que para los que no entiendan mi inglés o no entiendan el inglés directamente es rojo verde azul y con eso creas todos los colores. Rellenar con el color de frente con color de fondo con blanco o con transparencia lo cual viene muy bien a veces. ¿Vale? Y aquí un comentario que podemos quitar la autoría aquí y dársela a Photoshop o dársela a Blender yo que sé. Estos son movidas. Ya está. ¿Vale? Bueno, le doy a crear creo una y ya está. Puedo también crear desde una plantilla entonces aquí tengo ya tamaños predefinidos. ¿Vale? Por ejemplo si quiero un banner web automáticamente ya pone el tamaño predefinido que tiene un banner un banner chiquitito. ¿Vale? Si queremos un banner más grande pues ya está. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger este banner que es el banner de YouTube y vamos a ver este banner imagen de fondo verla ¿Para qué quiero verla? pues hombre quiero verla sobre todo vamos a guardar la imagen cabe descargar que por saco da esto abrir la carpeta que lo contiene y cuando hemos hecho todas estas cosas aunque no lo estéis viendo vista previa voy a enseñar la cabecera y esta cabecera cachis de la mar que en este programa no sale ¿Vale? Propiedades propiedades de la imagen se supone que deben de aparecer en detalles aquí las dimensiones 2.120 x 3.51 ¿Vale? ¿Y esto para qué lo hago? pues si quiero crear esta cabecera 2.120 x 3.21 pues lo creo 2.120 x 3.21 y ya voy a crear un banner del tamaño que yo quiero para hacer zoom lo puedo hacer con control ruleta del ratón ¿Vale? bueno ¿Qué más puedo? puedo crear desde el portapapeles ¿Vale? yo antes he hecho una captura de imagen y ahora fijaros esto es lo que yo tenía en el portapapeles bueno he hecho un control C pues eso es lo que yo tenía en el portapapeles ¿Vale? puedo también crear desde una captura de pantalla esto es desde el portapapeles desde una captura de pantalla me va a aparecer esto para capturar una sola ventana o capturar la pantalla entera tengo dos ventanas por eso me lo dice ¿Vale? entonces pongo capturar y vale ya me ha hecho la captura vale me ha capturado en negro no tengo ni idea de por qué pero me ha quedado muy bonito ¿A ver? bueno da igual siguiente puedo abrir desde una ubicación específica abrir reciente las cosas que he estado abriendo puedo guardar guardar como si guardo o guardar como lo único que me va a hacer me va a guardar en el formato que utiliza GIM ¿Vale? el formato que utiliza GIM es .xcf si yo lo que quiero como soy un tío que quiere ir a las cosas bien hechas lo que quiero es tener una imagen esto que ya sea una imagen pues pondré exportar o exportar como ¿Vale? y entonces aquí me lo graba como PNG o si le doy aquí puedo grabar como BMP JPG GIF TIFF bueno diferentes formatos uno de los mejores hasta el momento es PNG ¿Por qué? porque permite transparencias ¿y las transparencias que son? pues esto mismo esto que se ve así y esto que va a hacer vamos a verlo vamos a hacer una captura de pantalla por supuesto de mi paginita esta imprimir pantalla he hecho un imprimir pantalla y ahora voy a abrir crear desde captura de pantalla vale no crear desde captura de pantalla no crear desde el portapapeles porque es lo que se supone que tendrá en el portapapel con control ruleta del ratón hago más pequeño selecciono todo esto que hay aquí pero cuidado que para seleccionar lo que he de apretar es enter y una vez que selecciono hago control x mando esto a tomar viento y le digo por ejemplo aquí que me lo pegue control v me ha pegado lo que le ha dado la gana bueno se supone que esto debería dejarme cambiar pero no sé por qué bueno puedo copiar en el mismo sitio y se me agrega como una capa nueva ¿de acuerdo? es simplemente para que lo veáis más cosas de aquí exportar me permite exportar como una imagen imprimir pues bueno imprimo preparación de la página propiedades cerrar vistas cerrar todo o salir del programa en editar cosas importantes aquí lo que tengo es deshacer fijaros control z deshacer y control y rehacer o sea control z control y vuelvo a rehacer las cosas que había deshecho ¿de acuerdo? cortar algo control x copiarlo control c y pegarlo control v eso es lo más importante de las cosas que tengo hasta el momento ¿de acuerdo? más cosas aquí por ejemplo puedo abrir un archivo vamos a abrir un archivo ¿por qué? simplemente por tener algo con lo que jugar ya está no no hay mucha cosa más aquí vamos a abrir por ejemplo este y ahora ya que lo tengo seleccionado voy a hacer control c copiar me vengo aquí y hago control v y pasa de mí ¿por qué pasa de mí? porque no lo tenía seleccionado selecciono y ahora sí control x es para asegurarme control c y aquí hago control v y ahora sí que me aparece ¿vale? fijaros si quiero mover algo tengo que darle aquí en la herramienta mover porque si no no me lo mueve yo creo que esto sea un tatuaje entonces tengo que quitarle el color de fondo bueno aquí hay una herramienta para seleccionar todo lo blanco lo que pasa es que selecciona demasiado blanco ¿vale? fijaros vamos a venir aquí a ver selecciono lo blanco con mayúsculas apretadas y ahora hago x ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no va? bueno esto es para verlo más adelante pero porque hemos de añadir un canal alfa porque este era un gif o algo así no tienen canal alfa entonces al no tener canal alfa vale la x fijaros estoy apretando la x porque me he acostumbrado en otros programas que con la x funciona es suprimir con suprimir sí que funciona y seguramente después de hacer todo el tonto aquí pues seguramente aquí funcionará también de toda manera voy a eliminar la capa me voy a venir aquí voy a hacer control y que para cambiar la selección estaba seleccionado el fondo ahora selecciono el objeto control c y me vengo aquí control v ¿vale? la herramienta de mover y ya lo tengo ¿de acuerdo? esto era un poquito lo que quería que viéramos vale historial de deshacer viene muy bien porque aquí se me aparece un empotrable de esto aparecen todas las acciones que he hecho y pinchando pues puedo volver a la zona donde ya no me interesaba o no me interesa me interesa deshacer las cosas ¿vale? más cosas que hay aquí rellenar con el color de frente o el color de fondo ¿vale? esto es el color de frente esto es el color de fondo vamos a seleccionar algo por ejemplo el fondo este más o menos ¿vale? aquí este umbral me permite cambiar el tipo de selección si lo aumento o lo disminuyo puedo hacer que seleccione más o seleccione menos ¿vale? y con esto voy a rellenar con el color de fondo principal que va a ser negro ¿vale? o si aprieto control botón izquierdo del ratón seleccionará con el color secundario ¿vale? si quiero cambiar el color le pincho aquí y cambio el color ¿vale? pues eso es lo que tengo más cosas puedo rellenar con un patrón entonces si le doy relleno con el patrón que tenga aquí seleccionado ¿vale? si en vez de seleccionar ese selecciono este patrón cuando yo le de aquí editar rellenar con un patrón rellenaré con este otro patrón la selección rellenar con otro patrón pues relleno con otro patrón fijaros que al hacer esto lo que hago es seleccionar esta herramienta ya está ¿vale? y bueno y aquí tengo otras cosas que no me interesan ahora en seleccionar en seleccionar puedo seleccionarlo todo fijaros selecciono todo y ahora hago suprimir y lo borra todo ¿vale? control Z para ir para atrás puedo no seleccionar nada ¿eso cómo se hace? pues si yo he seleccionado todo esto y ahora quiero que no se seleccione nada con control mayúsculas A o yendo aquí quito la selección ¿vale? fijaros que hago eso control mayúsculas A ¿de acuerdo? vale puedo invertir la selección o sea si yo lo que estoy haciendo es selecciono esto acordaros que siempre que hago una selección es de apretar Enter porque si no no he seleccionado nada cuando hago eso si hago control I selecciono todo lo que no es eso fijaros si tengo seleccionado esto y voy a mover se mueve lo que le da la gana a esto vale eso es porque tengo aquí una capa muy bien toma leche vale bueno invertir me invierte la selección ¿vale? puedo seleccionar por color que al final seleccionar por color es lo mismo que elegir la herramienta recoge color no ¿cuál era? esta de aquí vale seleccionar por color que apretando mayúsculas O pues puede servir o apretando O selecciono por este color todo lo que tenga ese color se queda seleccionado o selecciono por este color eso va a depender de este umbral si el umbral lo tengo bajo va a restringir a un color muy determinado sino a un rango de colores más grande ¿vale? fijaros como ahora restringe más ¿de acuerdo? bueno ¿qué más cosas hay aquí? el editor de la selección va a editar esta selección y la podré cambiar podré difuminar los bordes de lo seleccionado o perfilarlo para que se vea más encoger o agrandar esa selección ¿vale? en píxeles fijaros que he aumentado la selección y si lo que quiero es encogerla puedo encoger varios píxeles la selección ¿vale? fijaros que puede ser algo útil bueno y aquí ya está en vista bueno aquí hay cosas puedo poner por ejemplo la ventana de navegación que es esta cuando tengo por ejemplo aquí hecho el zoom fijaros con control ruleta del ratón funciona el zoom pero el zoom también funciona apretando la zeta o apretando esta herramienta y simplemente si apretamos hacemos zoom y si hacemos control y apretamos con el botón izquierdo del ratón hacemos zoom si queremos hacer zoom sobre una parte ya sea para hacerlo más grande o más pequeño si esto es más grande pues botón izquierdo del ratón y seleccionamos esto y con control pues simplemente lo que hacemos es lo hacemos más pequeño pero manteniendo centrada la zona que tengo seleccionada ¿vale? así es lo que tengo aquí tengo mostrar guía mostrar rejilla fijaros la rejilla es esto de aquí aquí tengo unas reglas que estarán en las unidades que yo haya seleccionado pero lo importante de esto es que puedo ajustar a las guías o ajustar a la rejilla puedo ajustar a los bordes del lienzo etc puedo mostrar las reglas o puedo no mostrar las reglas puedo mostrar esta barra de menú o no mostrarla pero luego lo malo es cómo accedes a ella ¿vale? bueno en imagen en imagen tengo duplicar que es con la tecla control D ¿qué hace duplicar? pues lo que hemos dicho lo que podéis imaginar control D me va a duplicar me va a crear una copia exacta de la imagen que yo tengo ¿vale? fijaros que no me cambia esto de sitio esto debería cambiarlo no lo cambia justamente porque estoy grabando no sé por qué estos los que han diseñado este programa lo han hecho de tal manera que cuando grabas con la cámara crea conflicto en algún tipo de librería o en algo y no se pueden hacer algunas opciones como sacar de aquí menús volver a meterlo cambiar de sitio las ventanas todo lo que sean ventanas flotantes da algún tipo de fallo ¿vale? bueno pues ya está más cosas en imagen duplicar modo tengo modo RGB modo escala de grises fijaros ¿vale? modo indexado claro el modo indexado será sobre el modo escala de grises así que si pasamos a escala de grises no podemos volver para atrás ¿vale? a no ser que hagamos control c con control y como vemos rehacemos lo que hemos deshecho más cosas aquí podemos cambiar el en vista el tamaño del lienzo ajustar el lienzo a las capas podemos cambiar el tamaño de la impresión escalar la imagen que es esta herramienta de aquí ¿vale? por ejemplo recortar a la selección eso es interesante vamos a ver vamos a recortar esto a la selección que tenemos entonces si os dais cuenta era recortar a la selección me recorta toda la imagen a esta selección ¿vale? control z si quiero no seleccionar nada pues control mayúsculas a y deselecciona más cosas auto recortar etcétera etcétera líneas guía las líneas guías las cogemos de aquí de las reglas pinchamos y generamos aquí líneas guía y desde aquí lo mismo si queremos que se vayan estas líneas guía pues pinchamos con el botón izquierdo y como veis desaparecen las vías ¿de acuerdo? más cositas en colores o en capas bueno en capas esto lo veremos cuando veamos el tema de las capas ¿vale? que lo veremos en en un vídeo posterior colores cuando veamos el tema de los colores ¿vale? donde aquí por ejemplo tenemos el balance de color podemos cambiar el balance de color que tenemos bueno y pues eso como veis puedo cambiar los ajustes del color ¿vale? puedo cambiar el tono y la saturación fijaros la luminosidad de la escena y lo saturado o no saturado que están los colores puedo desaturar ¿vale? ¿qué más puedo hacer? puedo colorear de otro color como veis con el tono saturación y luminosidad pues puedo hacer esos cambios puedo cambiar el brillo y el contraste coger más brillo pero coger también más contraste y fijaros o así ¿vale? ¿vale? y luego bueno puedo usar las curvas de nivel también las cuales puedo añadir aquí puntitos esto sería lo que es el blanco y lo que es el negro fijaros y lo que hay aquí en medio serían los tonos medios entonces puedo hacer que los tonos medios sean más luminosos o que los tonos medios sean más oscuros ¿vale? e incluso convertir todos los tonos medios en negro que lo que pasa que desaparecen colores al desaparecer colores fijaros que efecto queda ¿vale? bueno pues puedo hacer eso esto sería la línea central y esto sería bueno lo que tendría igual puedo hacer esto unos tonos medios los hago más grandes y otros tonos medios los hago por encima de la media y estos por debajo y puedo así ajustar ¿vale? y puedo añadir más puntos y puedo hacer más cosas eso ya depende de lo que queramos ¿vale? puedo desaturar posterizar invertir los colores ¿vale? si invierto los colores fijaros lo que queda voy a hacer voy a hacer control D creo otra igual y en la otra igual es donde voy a invertir ¿vale? fijaros las cositas que me quedan ¿de acuerdo? y bueno y aquí color alfa colorear RGB bueno más opciones en herramientas en herramientas principalmente lo que tengo son herramientas de selección selección rectangular elíptica libre selección del frente difusa por color tijera inteligente ¿vale? que son hasta aquí todas las opciones que hay herramientas de pintura desde el relleno que está aquí el lápiz pincel goma de borrar aerógrafo etcétera que están aquí ¿vale? herramientas de selección herramientas de pintura herramientas de transformación y herramientas de color que esas no están aquí ¿vale? bueno ruta sería apretar la letra B es una de las herramientas que hay aquí que es esta la siguiente herramienta recoge color que es esta de aquí apretando la O y ampliación que es la Z que es este de aquí ¿vale? entonces bueno son interesantes sobre todo pues la de recoger un color que me permite en el color de frente coger el color que yo quiera o con control apretado me lo coge como el secundario ¿vale? si aprieto a la tecla T vuelvo otra vez al color de frente y de fondo por defecto ¿qué más cosas tengo a medir? pues bueno puedo medir por ejemplo en las unidades que yo tenga de aquí a aquí me mide el ángulo y me mide la longitud donde aquí abajo 440 píxeles y un ángulo de 88 con 70 grados ¿vale? aquí puedo poner texto y en ese texto bueno le configuro aquí que quiero que sea 30 por ejemplo y aquí ya escribo Mega Blender 3D 3D ¿vale? entonces ya le doy aquí a seleccionar y bueno cambiando de capa ya me desaparece la selección ¿más cosas en herramientas? bueno si borro la caja de herramientas porque me he ido al modo de muchas ventanas como es este el caso pues entonces voy a volver al modo de ventana única ¿vale? bueno aquí tengo el modo de ventana única donde estaba haciéndole guarrerías a esto bueno y una vez que tenemos esto aquí tenemos filtros y entonces bueno podemos repetir con control F repetimos lo que hayamos hecho por ejemplo hacemos el desenfoque blur y ahora hago control F y vuelvo a aplicarlo control F vuelvo a aplicarlo control F vuelvo a aplicarlo de manera que aplico varias veces un mismo desenfoque con control F en filtros ¿vale? volver a mostrar tal tal y aquí tengo diferentes filtros que también veremos en otro vídeo ¿vale? por ejemplo realzar enfocar sharp bueno aquí por ejemplo puedo ver aquí me puedo mover por aquí y ver cómo cambia esto ¿vale? fijaros que lo que he hecho ha sido enfocar un poquito más aquí cuando cueste hacerse aquí aparecerá una barrita y bueno y bueno y aquí hay más cositas ¿vale? por ejemplo manchar si le damos a esto fijaros me aparece ya una imagen y puedo de manera aleatoria manchar un poquito la imagen ¿vale? fijaros cómo ha quedado fijaros que sólo afecta a esta capa no está afectando a esta capa vamos a aplicar el filtro ese que acabamos de hacer manchar a las letras fijaros que es lo que hace con las letras ¿vale? fijaros que queda muy bien para hacer todo tipo de texto o cualquier cosa que queramos hacer ¿vale? bueno y aquí hay muchos más filtros que bueno ya iremos viendo y luego está el menú de ventana donde en modo de ventana única o no ventana única empotrables que hayamos cerrado anteriormente si cerramos alguno de estos pues los podemos recuperar caja de herramientas y bueno y luego para añadir nuevos empotrables y bueno y esto es todo para lo que yo creo o considero que puede servirnos de momento para poder comenzar a utilizar GIM entonces bueno espero que os haya gustado este vídeo y bueno y me digáis que os parece ¿vale? he intentado que no sea excesivamente largo aunque ha sido un recorrido por algunas de las opciones interesantes o curiosas que puede tener GIM y bueno y luego ya en los siguientes vídeos nos enfocaremos en algo más concreto ¿vale? por ejemplo el siguiente vídeo me gustaría hacerlo sobre modo de seleccionar en una imagen ¿vale? y con ejemplos entonces bueno espero que esto vaya sirviendo sobre todo a los que seáis más novatos con GIM y que me vayáis comentando qué os parece que para eso estamos hombre para perder aquí un poco el rato soltar unos chistes sin gracia y cosas así así que bueno hasta el próximo vídeo y ya nos vemos luego ¿ok?